¿Qué es la investigación de los autores de obras originales? Son socios de nuestra empresa Televisa, como en el caso de Caracol. Nos compartió varios de las obras que ya han desarrollado y dimos con esta, que fue la que nos llevó más la atención, que pensamos que se podía adaptar más hacia el público mexicano, que se llamó La Quiero Morir. Claro está que en una adaptación se hacen algunos cambios, no se hace exactamente igual, pero tampoco se modifica toda, porque necesitamos respetar la esencia de lo que pudo haber gustado en su momento. Entonces es un original de Luis Felipe Salamanca, la adaptación de Juan Carlos Alcalá, Alejandra Díaz y Rubén Núñez. Y en este proceso, pues vivimos diferentes momentos como para poder reunir al elenco. A veces empezamos con una idea y luego se va transformando en otra. En primera instancia, hay una situación de diferencia de clases muy marcadas. En México la hay como tal. Y el relacionar a personas que pertenecen a dos mundos tan distintos siempre resulta atractivo. Por otra parte, tiene valores universales. México ahora está viviendo un proceso desde hace algunos años para acá, en donde las mujeres han ido desarrollándose de tal forma que han estado ocupando ya puestos muy importantes en las empresas, en la política. Y este empoderamiento famoso se ha hecho más latente cada vez. Y esta es la historia de una mujer que ha estado dedicada a su casa y que al final del camino por una estafa que le hace a su propio marido es necesario que trabaje y que saque adelante a sus dos hijas. Entonces, el que no sea una mujer dependiente, el que no sea una mujer que radique su valor en su doncellés, sino en su parte épica, en su parte de heroína, es lo que siento yo que puede hacer que las mujeres, y no solo de México, logren más identidad. En antaño, pues casi siempre depositábamos el valor de una protagonista en que fuera buena, en que tuviera buenos sentimientos. En primera instancia solía ser dejada. Después venía esta transformación donde ella hacía bailar sus derechos. Digamos que hay algunas partes similares, pero actualizadas al siglo XXI. Básicamente estamos grabando en un barrio muy popular de la Ciudad de México, que es la Colonia Portales. Ahí es donde está el taller mecánico, la refaccionaria. Tenemos también una pensión donde hay un salón de belleza. También tenemos la parte de los ricos, que desde luego están en otras colonias. Ahora mismo estamos grabando en un club de golf y tendremos locaciones también en el Caribe, en un lugar por definir todavía, pero será un lugar internacional que no forme parte de México, como podría ser, por ejemplo, República Dominicana. ¡Felizmente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!